Es un honor presentar el libro 80 años del Banco de Todos los Dominicanos. Este libro es un recorrido de la historia de nuestro país. En él se ponen con detalle y en lógica secuencia las diferentes etapas de la evolución de una entidad que durante ocho décadas ha protagonizado capítulos decisivos del discurrir económico y social de nuestra patria. Quiero agradecer a alguien muy especial, al doctor Roberto Casar, por toda esta investigación y labor de síntesis. No habría sido posible sin él. Esta obra que hoy presentamos incluye fotografías, documentos diversos e informaciones donde apreciarán titulares de la prensa nacional sobre la institución en diferentes etapas. Verán el contexto en que se produjeron, viajarán en el tiempo para conocer mejor a Ban Reservas y a nuestro país. ¡Gracias!